¿Para qué pasó? Estás asustado. Todas las entrevistas en lomasalamodatv.com de todas las entrevistas que ya han salido y las que van a salir van a seguir saliendo en lomasalamodatv.com para que estén pendientes y se siguen informando. Mi gente, ya tú sabes. Así que ya tú sabes, mi gente, tienes que seguirnos en Instagram para informarte de todo. Mira, aquí pueden ver más o menos aquí lo que está pasando. Vamos a dar un resumen de todo lo que está pasando con Anuel ahora mismo. La primera entrevista que tuvo Anuel fue con Billboard Leila Cobo. Tuvo una entrevista bastante extensa, bastante completa, por decirlo así, 27 minutos y pico. Habló de muchas cosas, sobre su caso, sobre cómo grabó el disco. En muchas de las entrevistas que van a ver puede ser que Anuel sí diga lo mismo, porque obviamente es la misma historia. Anuel no va a cambiar la historia. Pero cada entrevista tiene su dinámica y cada su concepto, ¿me entiende? Cada página y cada medio de comunicación hizo su trabajo. Así que mucha felicidad a todos los que pudieron. Nosotros no pudimos estar allá, pero ya pronto, ya pronto vamos a cachar a Anuel. ¡Pronto! ¿Cómo te sientes? Bien bendecido, gracias a Dios. Ya salí, sacamos el disco anoche. Está número uno en ITIN, ya gracias a Dios. Está cuarto en el mundial. Tú sales de la cárcel y ¿quién te está esperando afuera? Mi niño, mi papá, mi hermano, Fabián, mi familia, mi familia, ¿verdad? ¿Y qué sentiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿A quién abrazaste primero? A mi hijo. A mi hijo, a mi hijo. Eso fue lo más que me hizo falta. También me aprecié. Y con la salida también de Anuel sale su disco, Real Hasta la Muerte, que está disponible en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, en todos lados, hasta para piratearlo, en la pulguilla esta. Nena nuevo, empacamos todos los kilos y los movemos. Nena nuevo, ya me está muy bien. Ella quiere beberle, ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Que el disco está súper, súper duro, en verdad. Las favoritas mías son Nanuevo, Hipócrita y Yeezy. Para mí esas son las más duras, mi gente. Disco cual rompió todos los récords de streaming en 24 horas. El disco más escuchado en el mundo. So Anuel está haciendo historia, una historia que, o sea, es marcando historia, Anuel durísimo. También lo pudimos ver en A Lofoque sin censura. La primera vez que A Lofoque también sale frente en cámara. Ustedes saben que A Lofoque solamente hace las entrevistas. Las hacía detrás de cámara, pero ahora también él está frente de la cámara con Anuel AA. ¿Me entiendes? Esto fue una entrevista bastante, bastante cruda. Como siempre A Lofoque lo sabe hacer, ¿me entiendes? Que el flow es hablar las cosas como son. Y esta entrevista está súper buena. También se la recomiendo abajo. Va a estar el link exclusivo de A Lofoque. Saludos, bienvenido a A Lofoque sin censura. Hoy, histórico, primera vez que salgo frente a las cámaras en un A Lofoque sin censura. Así que estamos innovando a nivel de estas entrevistas. Bienvenido, Anuel. Gracias, Anuel. ¿Cómo te sientes? ¿Tu canción preferida del disco? ¿Cuál? Una nueva y una nueva y una nueva. Una nueva y una nueva. Una nueva, que era la número uno. Y una nueva. ¿Tú fuiste ahí que cogiste la canción para que salga en el practice del número o una nueva? No, ese fue Chris Yedda. ¿Chris Yedda? Sí. A mí me gustan las Yeezy. Y las Yeezy, las Yeezy también. Me gustan probar, pero brindemos y no nos vamos a estar. Luego, más tarde de la noche, DJ Luyán se encontraba con Anuel en el estudio y nos dieron un preview de lo que va a ser Solita Remix. Así que veamos. Para cabrón. ¿Y si nosotros hacemos Remix? ¿Y si subimos el video para Instagram? ¡Vamos a otro, para un del ex! ¡A la inventada! ¡Solo, que no quiera rompa todo! Además que también se encontraba trabajando algunos otros trabajos con Anuel que no sabemos. ¡Rai, pelu, llame, rai, me bambo, que los reyes con los dioses y te cabrón! ¡Oye, baby, 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 baby! Sabemos que Anuel ya trabajó un tema con Wisin Yandel que se viene en el Remix de Tebo T2, el segundo Remix que viene con JLo, mi gente. Así que estamos activos. Así que, mi gente, ya saben, ahí abajo van a tener todos los links para que puedan ver todas las entrevistas de Anuel. Si se me queda una, discúlpenme, pero las vamos a ir poniendo todas mientras vayan saliendo. Así que, mi gente, síganos en Facebook, Instagram y Twitter para que vean que estamos súper activos dándoles la... materna. Y si desean promocionarse con nosotros, pueden escribirnos a lo más a la moja.tv, arroba gmail, arroba pauta reportando. ¡Me fui! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga. Gracias por ver el video.